y vemos a un gobierno completamente indiferente a esta grave situación porque no vemos tomar medidas realmente de emergencia nacional como es en la que actualmente nos encontramos que hacer hay que convocar a gente que sí quiera actuar y tomar decisión para mí el actual gabinete o tarola ya tiró la toalla cuando fue el premio tarola al congreso de la república un congresista le preguntó si iban a aplicar la estrategia de bukele el presidente de el salvador en materia de seguridad ciudadana y él dijo no nos vamos a aplicar la estrategia voluarte ya pues queda claro que la estrategia voluarte en seguridad ciudadana es un completo desastre y queda claro que la estrategia voluarte en materia económica es un completo fracaso y las dos fracasos genera una situación caótica para todos los peruanos porque además tenemos que los factores internos ahora son encima agravados por factores externos comenzamos el año y gran parte también del problema era por la guerra que sostenía rusia con ucrania que eso había generado a que algunos productos que venían de rusia y de ucrania y que los compraba el mundo estuvieron de precio porque estaban en guerra ya no podían venderlo ahora hay otro problema igual de serio el enfrentamiento entre israel y palestina hace pocos días un grupo extremista de terroristas jamás atacó a israel israel está respondiendo también de una manera muy fuerte y ambos ataques están generando destrucción y muerte de civiles inocentes que no tienen nada que ver en esta pelea pero esa pelea que vemos como resultado con muertos en televisión no solamente los afecta a ellos sino también nos afecta a nosotros va a afectar el precio del dólar a sonido el precio del petróleo está inestable entonces estos problemas como la guerra de rusia con ucrania de israel con palestina también va a afectar el mundo entero y más va a afectar a los países que estén medios tembleques y nosotros estamos tembleques en tema de materia económica y entonces si sobre la situación económica viene un factor exógeno un factor externo nos golpea mucho más a nosotros lo que está ocurriendo y si encima de ello tenemos el niño global que trae inundaciones en el norte del perú y que trae sequías en el sur del perú cuando ya actualmente hay falta de agua y las represas están semi vacías y no va a llover la situación va a ser dramática y vemos a un gobierno completamente indiferente a esta grave situación porque no vemos tomar medidas realmente de emergencia nacional como es en la que actualmente nos encontramos que hacer hay que convocar a gente que sí quiera actuar y tomar decisión para mí el actual gabinete o tarola ya tiró la toalla el ministro del interior responsable de seguridad ya tiró la toalla el ministro de economía por más esfuerzo que le pone no genera ninguna confianza para remediar y revertir la delicada situación económica en consecuencia lo que debe hacer es un cambio para que entre personas que realmente quieran cambiar las cosas sabemos que es difícil porque a estas alturas nadie quiere tampoco comprometerse con un gobierno que tiene esta serie de problemas que hemos comentado y vemos a un gobierno completamente indiferente a esta grave situación porque no vemos tomar medidas realmente de emergencia nacional como es en la que actualmente nos encontramos que hacer hay que convocar a gente que sí quiera actuar y tomar decisión para mí el actual gabinete o tarola ya tiró la toalla cuando fue el premio tarola al congreso de la república un congresista le preguntó si iban a aplicar la estrategia de buquele el presidente de el salvador en materia de seguridad ciudadana y él dijo no nos vamos a aplicar la estrategia voluarte ya pues queda claro que la estrategia voluarte en seguridad ciudadana es un completo desastre y queda claro que la estrategia en materia económica es un completo y la suma de esos dos casos genera una situación caótica para todos los peruanos porque además tenemos que los factores internos ahora son encima agravados por factores externos comenzamos el año y gran parte también del problema era por la guerra que sostenía rusia con ucrania que eso había generado que algunos productos que venían de rusia y de ucrania y que los compraba el mundo subieron de precio porque estaban en guerra y no podían venderlo ahora hay otro problema igual de serio el enfrentamiento entre israel y palestina hace pocos días un grupo extremista de terroristas jamás atacó a israel israel está respondiendo también de una manera muy fuerte y ambos ataques están generando destrucción y muerte de civiles inocentes que no tienen nada que ver en esta pelea pero esa pelea que vemos como resultado con muertos en televisión no solamente los afecta a ellos sino también nos afecta a nosotros va a afectar el precio del dólar a sonido el precio del petróleo está inestable entonces estos problemas como la guerra de rusia con ucrania de israel con palestina también va a afectar el mundo entero y más va a afectar a los países que estén medios tembleques y nosotros estamos tembleques en tema de materia económica y entonces si sobre la situación económica viene un factor exógeno un factor externo o sea nos golpea mucho más a nosotros lo que está ocurriendo y si encima de ello le ponemos el niño global que trae inundaciones en el norte del perú y que trae sequías en el sur del perú cuando ya actualmente hay falta de agua y las represas están semi vacías y no va a llover la situación va a ser dramática y vemos a un gobierno completamente indiferente a esta grave situación porque no vemos tomar medidas realmente de emergencia nacional como es en la que actualmente nos encontramos que hacer hay que convocar a gente que sí quiera actuar y tomar decisión para mí el actual gabinete o tarot ya tiró la toalla el ministro del interior responsable de seguridad social ya tiró la toalla el ministro de economía por más esfuerzo que le pone no genera ninguna confianza para remediar y revertir la delicada situación económica en consecuencia lo que debe hacer es un cambio para que entre personas que realmente quieran cambiar las cosas sabemos que es difícil porque a estas alturas nadie quiere tampoco comprometerse con un gobierno que tiene esta serie de problemas que hemos comentado y vemos a un gobierno completamente indiferente a esta grave situación porque no vemos tomar medidas realmente de emergencia nacional como es en la que actualmente nos encontramos que hacer hay que convocar a gente que sí quiera actuar y tomar decisión para mí el actual gabinete o tarot ya tiró la toalla cuando fue el premio tarola al congreso de la república un congresista le preguntó si iban a aplicar la estrategia de bukele el presidente de el salvador en materia de seguridad ciudadana y él dijo no no vamos a aplicar la estrategia voluarte ya pues queda claro que la estrategia voluarte en seguridad ciudadana es un completo desastre y queda claro que la estrategia voluarte en materia económica es un completo fracaso y la suma de esos dos fracasos genera una situación caótica para todos los peruanos porque además tenemos que los factores internos ahora son encima agravados por factores externos comenzamos el año y gran parte también del problema era por la guerra que sostenía rusia con ucrania que eso había generado que algunos productos que venían de rusia y de ucrania y que los compraba el mundo subieron de precio porque estaban en guerra y no podían venderlo ahora hay otro problema igual de serio el enfrentamiento entre israel y palestina hace pocos días un grupo extremista de terroristas jamás atacó a israel israel está respondiendo también de una manera muy fuerte y ambos ataques están generando destrucción y muerte de civiles inocentes que no tienen nada que ver en esta pelea pero esa pelea que vemos como resultado con muertos en televisión no solamente nos afecta a ellos sino también nos afecta a nosotros va a afectar el precio del dólar asumido el precio del petróleo está inestable entonces estos problemas como la guerra de rusia con ucrania de israel con palestina también va a afectar el mundo entero y más va a afectar a los países que estén medios tembleques y nosotros estamos en la materia económica y en sí sobre la situación económica viene un un factor exógeno un factor externo o sea mucho más a nosotros lo que está ocurriendo y encima tenemos el niño global de las naciones y que traen el mundo actualmente de agua y las represas están vacías y la situación va a ser y vemos a un gobierno completamente indiferente a esta grave situación porque no vemos tomar medidas realmente de emergencia nacional como es en la que actualmente nos encontramos qué hacer hay que convocar a gente que sí quiera actuar y tomar decisión para mí el actual gabinete o tarot ya tiró la toalla el ministro del interior responsable de seguridad social ya tiró la toalla el ministro de economía por más esfuerzo que le pone no genera ninguna confianza para remediar y revertir la delicada situación económica en consecuencia lo que debe hacer es un cambio para que entre personas que realmente quieran cambiar las cosas sabemos que es difícil porque a estas alturas nadie quiere tampoco comprometerse con un gobierno que tiene esta serie de problemas que hemos comentado y